...ese debate, que yo la verdad que ni lo seguí bien, sé que se está peleando por el presidente. Un presidente no se puede pelear con ningún ciudadano. No, no, no dije eso. Con ningún ciudadano. ¿Se entendió esa frase? Un presidente no se puede pelear con ningún ciudadano. Es lo mismo que Casuclae con un peso mosca. Con ningún ciudadano se puede pelear. No puede debatir con un ciudadano. No, 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 es un presidente. Es un peso pesado. Entonces, a ver, si usted tiene alguien que le está diciendo cosas. Que lo use a dormir, que abuse a otra persona. No puede hablar un presidente. Para mí es abuso de poder. O sea, un presidente no puede... A ver, entonces no es presidente faraón. Porque si sube a un... Es un ciudadano importante elegido por cuatro años por los argentinos. Pero es un ciudadano más. Los faraones y los reyes eran nombrados por los dioses. Bueno, y acá... Usted me dice que... ¿Cómo es que decía? ¿La fuerza del cielo? La fuerza del cielo. Bueno, más o menos. Pero, ¿me entiendo en lo que voy? O sea, ¿por qué no puede...? ¿Por qué no puede...? Usted me lleva a cada lugar. Si no me hace enojar, me llevo... Es que usted me está diciendo que un presidente no puede debatir con un ciudadano. No debe. Y para mí no es así. No debe. ¿Pero cómo que no es un ciudadano? No, no es un ciudadano. ¿Qué debe de dar...? No es un ciudadano. La semana que viene le voy a traer... Y es presidente. La semana que viene le voy a traer al presidente uruguayo sentado en la puerta de los bares donde va a comer, la gente se acerca, habla. Sí. ¿Cuál es el problema? Pero no puede enfrentarlo. Pero no puede enfrentarlo. Es como un boxeador en la calle. No, esto del Ali no sé. Con esto del Ali se le fue la mano. Esto fue un quilombo. Por eso no me quiero meter. Porque si no también nos bajamos nosotros y estamos siendo... ¿Por qué un boxeador en la calle no le puede pegar a un ciudadano común? ¿Por qué? No le puede pegar justamente porque hay una diferencia en fuerza, en poder, en habilidad. Hay una diferencia. Y esa diferencia me parece que hay que respetarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No, ahora está de acuerdo. Recién me dijo que no. En que el presidente debe guardar las formas. Ah. No, no. El poder. Pero el presidente puede hablar con quien quiera. A ver, un... Ah. No podés decir la Ali de depósito. Ah, bueno. No podés. Por eso, eso es otra cosa. Ahí estoy de acuerdo con usted. Se le fue la mano. No podés instalar. Un desastre. Fue un desastre. No podés. Cómo contestó, cómo habló, cómo dijo. Y lo dijo tres veces. Es un desastre. Y lo sigue diciendo. Eso está mejor. A Majul de periodista estrella lo trae todo eso por semana. Para decir la Ali de depósito. Ya me enteré. A Majul va a hacer nota. La semana que viene, tres del lunes. Dos notas al martes. Creo que cuatro el miércoles. Y el viernes a lo mejor haga una.